Y lánzate a volar sin más Abre el corazón Y volaremos siempre Por el exterior Por siempre unidos tú y yo Abre el corazón Y haz tu sueño realidad Llega a ser lo más Has de creer y confiar En la oscura noche quiero que estés cerca Porque es cuando brillo como el propio sol Las Wings Coquete a mi mano y lucharé con fuerza No me sueltes nunca y venceré a la oscuridad Somos las Wings Tú lánzate a volar sin más Abre el corazón Música 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 Gracias por ver el video.